Era una banda de delincuentes conformada por menores de edad. El serenazgo de Huancayo logró intervenir a dos sujetos, presuntos autores del robo de un celular dentro de una cabina de internet en el sector de la junta vecinal Madre Huancayo. En el local de internet, ubicado en la avenida Jacinto Ibarra 308, la dueña Camelí Mina Mayo, al percatarse del robo logró retener a los dos menores que habrían cometido el delito, luego de que uno de ellos escapara con el celular valorizado en más de 120 soles y una billetera con 60 soles en efectivo y documentos personales de la víctima, identificada como Omar Vera Morales, de 27 años. ¿Cuál es su nombre? Omar Vega. ¿Te han robado algo? Sí, me han robado mi celular, ¿cuál les ha escapado? Él se ha llevado el celular, el otro. Ya, amigo. Sube al patrilleros, ¿ya? En realidad fueron tres jóvenes quienes ingresaron al local, preguntando por sus amigas para distraer al agraviado. Al perpetrarse el robo, la propietaria cerró las rejas del internet, pero uno de ellos logró escapar empujando a la dueña. Este al parecer tenía un cuchillo de cocina, instrumento que servía para amenazar a sus víctimas. Los otros dos menores fueron llevados a la comisaría de la familia por el serenazgo. ¡Si eso me da mi celular! Ya. ¡San café! Hay un celular ahí, ¿no? ¡Ya entra mi bebé! ¡Ya entra fe! ¿Listo? Ya. Dice que es el celular.